Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, yo quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, le den a la campanita, activen las notificaciones. Ya tenemos más de 2.800.000 reproducciones con más de 22.000 suscriptores, siendo el programa de panel a esta hora, más visto en República Dominicana, en la red social de YouTube y en esta gran plataforma de CariVision. Bueno, señores, hoy tenemos un conversatorio muy interesante con una joven muy preparada, amiga de este programa. Quien es la licenciada Margarita Feliciano. Es aspirante a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Con ella vamos a establecer un conversatorio para edificar al público y a esos lectores en unos temas. Margarita, ¿qué opinas sobre la AFP, sobre ese tema? Primeramente, quiero darte las gracias por la invitación a tu programa. Tenía tiempo que no venía aquí, ya me hacía falta compartir con tu público. Y qué bueno que estamos compartiendo hoy. Con relación a las AFP, yo entiendo que es un tema delicado, a pesar de que estoy de acuerdo a que se le otorgue el 30% de los ahorros a los trabajadores, porque ahora mismo ellos están necesitándolos porque estamos viviendo una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica en aquellos trabajadores que no están laborando actualmente. y tienen problemas en su casa de precariedad económica y lo que quieren es buscar la manera de sobrevivir. Si tienen esos fondos y son de ellos, ¿por qué no ayudarlos con sus fondos si ellos mismos lo están pidiendo? Es cierto que la crisis sanitaria debe de resolverla el gobierno, pero si el gobierno está haciendo lo posible, está tratando de resolver a la mayoría y lo está haciendo, pero aún así los trabajadores entienden que necesitan más y están pidiendo parte de sus ahorros. Entonces, yo estoy de acuerdo a que se le dé, pero hay que ver cómo se le da, porque hay que buscar la manera de ayudarlo con lo que ellos están pidiendo, pero sin que esto le afecte a sus pensiones mañana. Yo entiendo que la mejor manera es quitar la administración de esos fondos a las AFP, sacar las AFP del juego y esos beneficios que se ganan las AFP por administrar los fondos de los trabajadores que al sacarlos del juego se le den directamente a los trabajadores en beneficios de préstamos, de préstamos sin intereses, puesto que si esos ahorros son para las pensiones y esas pensiones, como dicen los mismos trabajadores, yo no sé si voy a estar vivo mañana, entonces se le puede prestar un porciento de sus ahorros para resolver el techo de su casa, el que no tenga casa pueda sacar el inicial de su casa con un préstamo de sus fondos sin intereses y que estos sean pagados por cuotas flexibles hasta el tiempo que le toque su pensión. Entonces, en este caso que estamos viviendo ahora, se le pueden otorgar ese treinta por ciento a los trabajadores, pero como préstamos sin intereses para que después que pase la pandemia, inicien a pagar que no le afecte el mantenimiento de su familia y que paguen eso a medida que vayan cobrando y puedan cubrir ese préstamo ya cuando le toque pensión y si quiso cubrirlo antes con cuotas mayores, pues pudiera pagarlo antes. Ahora bien, el hecho de que se quite las AFP de la administración, ya esos fondos, lo que ese porciento que ellos ganaban iría directamente, ya no se descontaría de los fondos y las pensiones subirían y estos préstamos que tomaran los trabajadores ahora de sus propios fondos, pues se pudiera hasta condonar una parte porque ya es el Estado que lo estaría administrando el gobierno y no las AFP. Entonces, si el gobierno es el garante de este dinero, pues el gobierno puede administrarlo y como el gobierno está para servir y no para ganar, entonces el gobierno no tendría que cobrar por administrar los fondos de los trabajadores. Es lo que yo entiendo porque realmente en momentos de situación de crisis, es lógico que los trabajadores piensen en resolver ahora, que necesitan dinero para resolver ahora y es entendible y no están pensando en que esto pudiera perjudicarle mañana, en que las suspensiones serían muy pobres y no pudieran mantenerse con pensiones tan bajas. Nos gustaría que nos abre sobre el proyecto de ley que tú tienes del Código del Envejeciente. Sobre el Código del Envejeciente, es un proyecto también que me encanta. Me encanta porque para allá vamos todos y realmente yo veo que la persona adulta mayor, el envejeciente, está muy desamparado, está muy solo. Aunque hay instituciones del Estado que le dan ayuda, que le dan soporte a las personas envejecientes, no da abasto, no es un proyecto tan grande como el que yo quisiera que se pueda aprobar desde el Congreso, que es el Código del Envejeciente o el Adulto Mayor. ¿Por qué? Porque tenemos ya un código de niños, niñas y adolescentes. Este código a su vez es lo que crea a CONANI, que CONANI está creada para garantizar los derechos del niño, niña y adolescente. Ahí es donde se acogen aquellos niños sin familia, se dan en adopción y todo lo que tiene que ver con los niños. Son los responsables de mantener y de velar por el derecho de los niños, niña y adolescentes. Entonces, asimismo, yo quisiera poder, con Dios delante y el apoyo de los electores que confíen en nuestro proyecto y en nuestra candidatura, que el 5 de julio me den ese voto de confianza, pues vamos a someter el Código del Envejeciente y Adulto Mayor. Este código a su vez crearía lo que es la Ciudad del Envejeciente. Esta ciudad yo me la imagino. Yo mandé a hacer una maqueta virtual para poderle enseñar lo que tengo en mi mente. Y es una pila de apartamentos, una pila de edificios, pero de habitaciones, solo de habitaciones. Y en el centro, un parque donde los envejecientes puedan recrearse, compartir, que pueda ir alguien hasta de fundaciones y le lleven un guitarrita o que le celebren sus cumpleaños, que tengan también un área de cine, un área de ver televisión, de estar, un área de jugar, un área de juegos, un área de ejercitarse y que a su vez este sirva como de un daycare. Que aquellas personas que trabajen y tengan sus viejitos, que no tengan con quien dejarlos o quieran dejarlo allá porque realmente allá tendrían calidad de vida en esta ciudad del envejeciente mientras ellos están trabajando y puedan irlo a buscar en la tarde. Y esas personas entonces que trabajan, que tienen recursos, pues pagarían por el daycare de sus ancianitos o por el internado, porque muchos quisieran, que a lo mejor pueden pedirles, quizás pueden iniciar como daycare y se sienten tan bien ahí y hacen una amistad con los demás viejitos en la ciudad. Y se crea como especie de una familia entre ellos, yo no dudo que al final le digan a sus hijos, déjenme ahí, déjenme ahí en esa ciudad del envejeciente y allá ustedes me visitan. Entonces, a esas personas pagarían una mensualidad, ya sea por daycare o ya sea por estadía permanente, dependiendo, ahí dependería el precio, si es permanente es más, si es daycare es menos y esto serviría para el mantenimiento de la misma ciudad. Y aquellos viejitos que no tengan cómo pagar, que no tengan familia, pues simplemente estarían ahí, viviendo ahí, asistido, dándole calidad de vida sin tener que pagar nada, porque es un derecho fundamental el que el Estado le garantice una calidad de vida a esos envejecientes que yo siempre he dicho que son más vulnerables que los mismos niños. Entonces, ese proyecto yo quisiera poder llegar al Congreso para poder someterlo, porque señores, para allá vamos todos. Todos vamos a ser viejitos y ojalá, démosle gracia a Dios que lleguemos a la vejez, porque el que no llega a la vejez es porque se muere joven. Entonces, tenemos que garantizar esa calidad de vida y lo podemos hacer con el Código del Envejeciente. También dentro de los proyectos de ley, que me diga o me hable, o a ese público amplio, el proyecto de ley de la vida contra el cáncer. Sí, primeramente les hablaré sobre lo que es la ley de lucha contra el cáncer, que crea a su vez la tarjeta de crédito de vida. ¿Por qué una tarjeta de crédito de vida? Porque es una tarjeta que daría el préstamo a los enfermos de cáncer para poder tomar sus quimios, ir al médico, comprar sus medicamentos, como si fuera una tarjeta de crédito, pero una tarjeta de crédito de vida, porque le va a garantizar la lucha para ganarle la batalla a esa enfermedad que ha cobrado tantas vidas dominicanas, que ha inclusive llevado a la ruina a tantas familias dominicanas, porque es una enfermedad muy costosa. Es cierto que hay muchas enfermedades importantes de alto costo, pero lo que se trata específicamente del cáncer es la que más ha cobrado vida, porque en toda familia dominicana hay una persona con cáncer o hubo una persona con cáncer o murió un familiar de cáncer. El cáncer está acabando a nivel mundial y tenemos que, porque el derecho a la vida y el derecho a la salud es un derecho fundamental, entiendo que debemos ayudar a esas personas de pocos recursos a poderle ganar la batalla al cáncer. Como presidenta de la Fundación Cerca de Ti, Fundaceti, recibo siempre muchas personas con problemas que necesitan, que medicamentos, que necesitan los recursos para poder darse quimios y todas esas cosas que son carísimas. Entonces, tenemos realmente, el gobierno tiene lo que es el departamento de alto costo, que ayuda mucho, porque como presidenta de la Fundación me ha tocado ir a tocar la puerta al departamento de alto costo de salud pública y realmente me han ayudado con medicamentos para poder entregarles, gestionarles esos medicamentos a personas que padecen de enfermedad, no solamente de cáncer, sino de otros tipos de enfermedades de alto costo. Y realmente es un departamento que funciona. El problema es que solamente tienen un límite para ayudas de no más de 200 y algo de mil de pesos y solamente con 200 y pico de mil de pesos puede costar un solo medicamento de un mes de cáncer. Entonces, tenemos que buscar la manera de ver cómo con acuerdos bilaterales, acuerdos internacionales con aquellos laboratorios que hacen, que hacen, fabrican estos medicamentos de cáncer, poder dar alguna concesión o algo que lleguen a nuestro país a un costo más bajo y puedan, por vía de esta tarjeta de crédito de vida, los pacientes adquirirlos. Esta tarjeta le ayudaría al paciente de cáncer a poder contar con los recursos para ganar la batalla y mantenerse con vida. ¿Nos puede edificar con el proyecto de ley que fusiona varios ministerios? Sí, este proyecto de ley es Ley de la Familia y Bienestar Social. Este a su vez crearía lo que es el Ministerio de la Familia. Entonces, el Ministerio de la Familia se fusionaría con este ministerio, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y se agregaría el del hombre. Estos tres ministerios pasarían a estar dentro del Ministerio de la Familia como viceministerio. Pero el hecho de que el Ministerio de la Mujer y el Viceministerio de la Juventud pasen a ser parte del Ministerio de la Familia, que es la sombrilla, no le quita importancia. Puesto que el Ministerio de la Familia seguirá haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, representando a la mujer a nivel nacional e internacional, lo estaría haciendo el Ministerio de la Juventud y lo estaría haciendo el Ministerio del Hombre, que ya no serían ministerios, sino viceministerios, bajo la sombrilla del Ministerio de la Familia. No le quita importancia, solo le cambia el nombre, porque no puede haber varios ministerios en uno. Debe haber un solo ministerio y los demás se dividirían en viceministerios, pero tendrían la misma función y la misma importancia. Este ministerio también trabajaría por la parte del bienestar social, lo que son las políticas de desarrollo, las políticas sociales para poder lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y esto es muy importante porque por el caso que estamos viviendo ahora sanitario del COVID-19 y la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo, toda esta crisis que puede arrastrar este problema sanitario que estamos viviendo de esta pandemia, pues nos pondría más difícil poder lograr esos objetivos en el 2030. Entonces, si podemos lograr que estas políticas sociales se manejen todas en un mismo ministerio, en un solo ministerio, pues se podría lograr más resultado, mayor supervisión, ya que todas las instituciones o la mayoría de las instituciones del Estado tienen un Departamento de Trabajo Social con presupuesto. Pero ¿qué pasa? Al tener todos esos departamentos presupuestos, tenemos ese presupuesto dividido en varios, dispersos en varias instituciones. Lo que quiere decir que cuando este fondo está disperso, pues se pierde. Se pierde la supervisión, se pierde la efectividad, porque a veces se utilizan en casos que no son tan necesarios y se dejan de asistir casos mucho más necesarios. Entonces, yo entiendo que si todo ese fondo para asuntos sociales se deja en un solo ministerio, pues ahí hay más control y el resultado puede ser más efectivo. Además, la familia es la base de la sociedad. Debemos unir lo que son las políticas sociales de desarrollo con el desarrollo de las familias, porque si se desarrollan y se fortalece la familia, se desarrolla y se fortalece la sociedad. Entonces, ahí podemos también manejar desde allí, desde ese ministerio, lo que son la violencia de género, que ayudaría a eliminar lo que son o bajar por lo menos la tasa de los feminicidios. Desde allí se trabajarían con psicólogos y psiquiatras. Se le daría asistencia a las familias dominicanas, a las madres, a los padres que no sepan cómo lidiar con sus hijos adolescentes, que es una edad difícil y necesiten de un psicólogo para poder asistir a sus hijos, pues pueden ir y tocar la puerta a este ministerio de la familia para poder solicitar este servicio gratuito, que no lo pagan los seguros. Esto los seguros no lo cubren, porque son servicios muy caros. Y esa es otra cosa. En nuestro país, los seguros no pierden, solo ganan. Aquí hay personas que pagan seguros carísimos y no importa que sea caro o barato, pero que duran años, que no se enferman, que no le dan ni gripe y pagan su seguro mensual. Y al año, el seguro no le devuelve ni un porciento siquiera de todo eso que pagó, que no utilizó. Entonces, esas son cosas que también hay que revisar. En esta pregunta final ya, porque el tiempo condena la entrevista, usted sabe que del tiempo ya no nos podemos escapar y estamos ahí. Pero ya en este tiempo final, yo quiero que des un mensaje a los electores de la Circuncrición 1, donde tú aspiras, del Distrito Nacional, ¿por qué votar por Margarita Feliciano en la boleta del PLD? Sí, quiero aprovechar la oportunidad para pedirle a los electores de la Circuncrición 1 que me den su voto de confianza el 5 de julio, marcando el 4 en la boleta del PLD o en la boleta número 12, Partido Cívico Renovador, PCR. También allí estoy con el número 4, Margarita Feliciano. Ya es tiempo de un nuevo Congreso. Y por eso les pido la oportunidad de poderle demostrar que sí se puede, que se puede defender el derecho de los ciudadanos, legislar, fiscalizar y representar a favor del pueblo dominicano. Confío en su selección. Confío en que voten con conciencia y que me den ese voto de esperanza y de confianza. Confío en ustedes. Gracias, que Dios les bendiga. Y gracias a ti, Ariel, por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Margarita. Este programa es tuyo y del pueblo dominicano. A ustedes, quédense en línea, que venimos con nuestro siguiente invitado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!